¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¡Fuera! Es que andamos tras los pasos del abuelo. ¡Vayan! ¡Hablan la bitácora del abuelo! ¡Conéctense con su sabiduría! ¿Qué sabe de ellos? ¿Qué son los nietos del viejo que te traicionan? ¡Así es que ya estamos en el plan para eliminarlas! ¡Eso sólo lo he sido yo! ¡Váyanse! ¿Qué es eso? Es un mensaje del abuelo. ¿Cómo se llama la página? ¡Pitácora del abuelo! ¡Está alrededor! ¡Está alrededor!